¿Sabrá o no sabrá? Ahí está. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? No, cambiado la tuenda. ¿Qué facha? Cambiamos el look, cambiamos el look. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien, Carla? Carla, bienvenida, Carla, también. Gracias. A ver si la vestimenta me ayuda un poco, porque a esto no hay manera. No, está bien, me sigue bronceadito. No hay manera. Sí, oscuro, oscuro. ¿Vos sabés algo de eso? ¿Se puede tomar vino con sandía o no? Viste que en uno de los primeros programas te decía que hay muchos mitos, y para nosotros es muy difícil desmistificar un mito. Sí. Yo por los dos no lo hago, ¿eh? No, el vino tiene glicerina y la sandía tiene L-arginina. Los dos componentes son muy buenos para actividad sexual. O sea que para la gente que está mirando, a tomar vino y comer sandía. ¿Juntos? Es muy bueno, sí. Muy buena para actividad sexual. ¿Por qué decían? La glicerina y la L-arginina. ¿Sabés lo que pasa? Que en las épocas de nuestras abuelas, a uno de la familia le cayó mal, corrió la bola, estaba el Instagram y todo esto, y chao. Algo parecido pasó. ¿Te acordás que te llevaban a la pileta de un tío y qué sé yo, y vos comías y te decías, no, no, tenés que esperar dos horas y cuando tiras a tirar la pileta, tu viejo ya te decía, bueno, ya tenemos que volver acá. No, 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 ahora me quiero tirar por lo menos de carpa. Te mataba de la infancia. No, no, pero no hay ningún problema, pueden consumirlo tranquilamente y esa combinación es muy buena. Esa sí que no la tenía, ¿eh? Bueno, ¿con qué nos vas a visitar hoy, Cristian? Hoy veo que estaban hablando de actores que, la verdad, trajiste dos de primera, y me hacían recordar a Sandrini. Y yo tengo una frase, que no sé si la gente conoce a Sandrini, me imagino, que decía, no me falles pa' Petit. Era una frase que decía Sandrini y a todo el mundo de ayudante que tengo en cocina, le digo, no me falles pa' Petit, ponele un poco de pilas. Así que vamos a empezar hoy con no me falles pa' Petit, recordando a Luis Sandrini. Hoy costillita de cerdo. Hoy costillita de cerdo. Traje batatas y boniato para explicar un poquito la diferencia de ambos dos. Es una costillita rellena. Traje, como siempre, un ingrediente sorpresa, muchos ingredientes nutritivos. Ambos, acuérdense que tanto la batata como el boniato son muy buenos para todo el desarrollo digestivo, tiene vitamina A, ayuda muchísimo a todo el factor digestivo, así que quieras consumir, consume. Básicamente, acá se ve muy bien. Cuando la cámara lo tome, seguime chango, dijo uno también. Batata y boniato, ¿cuál es la diferencia? Uno van a ver que es más clarito y por dentro es mucho más amarillo, si se quiere. Cuando vean la batata bien amarillenta, es una batata con muy buen contenido de vitamina A. Y acá me dicen, y el otro es un periodista, Baniato. Baniato, claro. Saludamos al periodista, entonces. Un gran saludo. Muy bueno. Claro, exactamente. Oye, estábamos, ¿eh? Tremendos, ¿eh? Bueno, entonces tenemos al periodista y a la batata. Acuérdense que por dentro, cuanto más amarilla es, la gente lo elige. Bueno, tiene más cantidad de proteínas, ¿sí? Vitamina A específicamente y es muy buena para la digestión de la batata. Así que la pueden combinar de sin fin de combinaciones. Pueden hacer un puré, pueden hacer un almíbar como hoy, y vamos a hacer unas batatitas cortadas. Bien. Súper simple, ¿sí? Sí. Muy, muy bueno. Tenemos como siempre verduras, vamos a empezar con eso. Ajá. Traje unas verduritas por acá, traje zucchini, traje un pimiento, traje cebolla. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es cortar el zucchini. Pueden cortar la mitad. Acuérdense que depende la cantidad de costeletas que tengan o costillitas. Lo bueno, ¿sabés cuántas formas? Tengo mi asistente que sabe todas las formas del chancho y si no las dice todas hoy, aprueba. ¿Quién era que...? Soldán. Yo sé. Soldán que decía, bueno, definición del chancho. Sin repetir y sin soplar. Sin repetir y sin soplar, definición del chancho ya. Porcino, chancho, cerdo... Paso. 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 No, no, vamos de nuevo. Lo practicamos y salió mal. Dale, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, te acordamos más. Tocino, chancho, cerdo... Puerco. Puerco. Cucho. Cucho, muy bien. Cucho lo vi Cucho. Cucho. Pobre de los decadentes, ¿no? Y una muy común, mientras voy cortando, es la del marrano, ¿viste que están las series ahora de este canal? Esta del marrano. Hay muchas series... De Marco Zaguin. Claro. El marrano, que el marrano viene del árabe, mujarrán, que el mujarrán significa algo prohibido. No sé si tiene que ver el dato este en la cocina, pero bueno, siempre... Todo suma. Todo marida. ¿A dónde vamos con esto, no? Pero no, el marrano es una de las formas muy comunes. En México, inclusive, al chancho, al tocino, al puerco, le dice marrano. Ustedes saben que el cerdo es uno de los animales muy comestibles. Está muy bueno. Bueno, y las comunidades, habitualmente, para poder alimentarse el cerdo es uno de los animales que es muy fácil, de muy simple alimentación, y muy dócil, doméstico, como para poder tener en casa. Bueno, en los campos nuestros en Argentina hay mucho. Sí, es muy sano. Es muy sano. Viste que había también otro mito de que el cerdo come basura. No es verdad, el cerdo es inteligente, no es que come cualquier cosa. Y se alimenta, de hecho, en los campos de las bellotas. No, más basura nosotros que... No, totalmente. Totalmente, totalmente. Además que elige, y generalmente en los campos hay mucho verde. Hay gente que no lo comen, también. Totalmente, claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, ahora, en este momento económico que estamos, mientras voy cortando el morrón, en chiquitito, o en brunoise, como le decimos nosotros, que brunoise son 2 milímetros por 2 milímetros, es un corte en cubitos chiquititos. Súper simple, no es muy complicado. Lo que van a hacer es cortar ahí el morrón, más el zucchini, y acuérdense que tenemos también nuestra cebollita. La cebolla, en honor a mi querida suena, que nos mira desde el cielo, decían que todo empieza por una cebolla. ¿Ah, sí? Y es verdad, ¿eh? Es verdad, todo empieza por una cebolla. Y la cebolla es como que va en todos lados. Muchos no les gusta la cebolla, ¿eh? A mí me gusta. A los que les parece fuerte... A mí me gusta, lo que no me gusta es cortarla, pero... Cortarla, claro. Cortarla, te doy dos consejos muy buenos. Las lágrimas. Exactamente. ¿Sabés cuál es? Yo cuando me fui a vivir solo, era tan chiquito mi departamento que yo cortaba la cebolla y lloraban los vecinos. A la poquita, y las paredes muy dóciles, ¿no? Se escuchaba todo. No vamos a preguntar más nada respecto a eso. Pero te voy a dar dos consejos importantes. Le vamos a dar un tiempo a las personas que nos están mirando. Anote papel, lapicera. Y este es el mejor consejo que les puedo dar. ¿Para qué? Para cortar la cebolla. Para no llorar, sí. A ver. Número uno. Antiparra. Antiparra. Exactamente. Número uno. Antiparra. Es muy buena la antiparra. Sobre todo en la natación. Se la pone, no lloran. Número dos. Y este es mucho más efectivo. Un cuchillo como este, bien filoso. El secreto está ahí. Porque el jugo de la cebolla... Sí. Yo no te miento nunca. No, no, ya lo sé. El jugo de la cebolla es el que viene, apenas corto, viene para arriba, digamos. Y lo que hace es, bueno, en la vista, en la grima, enseguida lloras. Pero si tenés un cuchillo que viene afiladito, ¿va bien? Va bien, va bien. Bueno, de hecho, estamos acá y ninguno de los dos. No estamos llorando, ¿viste? Bueno, la cebolla también es una cebolla que no tiene mucha antigüedad. Entonces, también es eso. También tiene que ver eso. Tiene que ver eso también, sí, claro. La maduración hace que llores más. Pero, de todas maneras, otra opción puede ser lavar la cebolla. ¿Sí? Lavar la cebolla. Veo que vinieron atléticos hoy. Sí, sí, sí. Todos quieren comer. Bueno, perfecto. Hacen gimnasia como para justificar. Bien, bien, tal cual. Vamos a cocinar, Diego, ¿te parece? Me parece fantástico. Le vamos a poner un poquito de aceite al sartén. Acuérdense lo que dijimos, varios programas, lo repetimos. Si no tienen aceite, manteca, si no tienen manteca, agua. ¿Agua también? Se puede saltear. Exactamente, porque... Mi hija lo hacía con agua. Bueno, espectacular. Bueno, por algo son tan sabias las madres. Sí. Nosotros estamos acostumbrados siempre a escuchar que es que se saltea con aceite o con manteca. Y no es real. Con el agua también, sí, siempre un poquito de sal. Bien. Sal gorda, sal fina, la que ustedes quieran. Yo pensé que se quedaba a cocinar conmigo. Alberto. Ahí está. Le dije, le dije. Pero Rafa se perdió la siesta. Y como estuvo ensayando y vino para acá, no tiene la siesta y como que le faltó algo. Ahí está. La próxima la hacemos cocinar. ¿Qué te parece? Sí, claro. Bueno, cuando necesito un cocinero en el teatro, que está muy bien, me llamás. ¿Te parece? Obvio, ¿qué te parece? Soy maldizo. Soy maldizo. Bueno, vamos a cortar la zanahoria, que también nos faltaba un poquito. Sí, mientras Carla va salteando. Ahí va. ¿Está? Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar el carré. Lo bueno, que es una buena opción el carré de cerdo por estos momentos que estamos viviendo, está un poquito más económico por debajo de la carne y tiene los mismos nutrientes, así que a comer cerdo se ha dicho. ¿Está? Bien. Bueno, cortamos un poquito acá. Ahí. Se ve bien. Corto. Yo soy zurda, hago todo al revés, pero bueno. Yo también soy zurda. ¿Sus zurda? Somos raros. Porque hacemos todo al revés. Entonces, es difícil seguirnos a nosotros, pero bueno. Nosotros cuando hacemos los eventos, las misemplaz, que se llaman, yo lo hago todo al revés. Y es un problema. Es un problema. Porque son todos derechos. Claro, todos derechos. Bueno. Ahí vas. Por ejemplo, la parrilla de tu casa, el bracerito, ¿lo tenés del lado izquierdo o yo lo tengo del lado izquierdo? No, lo tengo del lado derecho y lo hago al revés. Claro. Sí. Es difícil porque somos al revés en todo. En todo. Pero bueno, vamos los zurdos adelante. Adelante, sí señor. Diego, mirá, costeletas, ¿sí? Marrano, tocino, cerdo, como quieran llamar. Esto es muy simple. Cucho. Cucho. ¿Te gustó el cucho, eh? Sí, no lo conocía. Es verdad. El famoso chancho. Ahí va. Bien. Mientras vamos sortiendo. Esto es muy simple. Lo que hacemos es, a la costeleta le pedimos al carnicero que nos corte aproximadamente un centímetro y medio. Si es más grande, mejor. Y hacemos un tajo. ¿Ves? Para adentro. Apoyen con la mano como para ir tajeando bien. Lo que va a hacer es, de a poquito, van cortando, ¿eh? Ahí va. Van haciendo un huequito. Si quieren, ustedes lo pueden hacer a lo largo. Si no, lo pueden hacer como lo hago yo, que es mucho más simple para mí. Pero bueno, ahí ya tengo hecho un huequito. Se ve que ahí pongo el dedo. Sí. Y simplemente lo que hacemos es, venimos con nuestras zanahorias, zucchinis, ¿eh? Y cebollitas. Si quieren tener otro producto, pónganlo, no hay ningún problema. Ah, ¿eso va a ser el rellenito? Eso va a ser el relleno. Ah, qué bueno. Y lo vamos a empanar a la inglesa, que ahora vamos a mostrar cómo es. ¿Cómo es el rellenito? Se dice a la inglesa, a la inglesa básicamente es leche, huevo, sal. Nosotros decimos salar como agua de mar, o sea, poner bastante sal. Y alguna mostaza. A mí me gusta mucho que le digo siempre que la vida, cuanto más pica, más rica. Entonces siempre le pongo pimienta. Ah, qué bien. Le pongo una buena pimienta. Es la famosa mostaza Dijon. Dijon. En Francia, que es un poquito más costosa, pongan mostaza, más pimienta. O llamen a Mostaza Merlo. O llamen a Mostaza Merlo. Y también, es verdad, manda un saludo a Mostaza. Bueno, y ahí tenemos. Ahí está, el mostaza. Gracias, Mostaza. Tenemos entonces leche, huevo, mostaza, sal y pimienta. Muy bien. Y por otro lado, el famoso pan rallado. El panco es japonés. Acordad que lo trajimos otra vez, el panco es japonés. Pero está bien, es panco en Japón. Acá nosotros es el pan rallado. Lo que le recomendamos siempre a la gente es que ese pan, que está, que va quedando. Muy bien, como estamos, que va quedando. Me encanta que sigan ahí, atendos. Va quedando el pan, lo rallamos y lo guardamos en la despensa. Bien. Muy simple. Entonces, vamos a venir acá. Este sería el modelo terminado. Ese, sí. Claro, claro. Ahora lo voy a mostrar paso a paso. Mirá, vamos a venir. Vamos a poner adentro. Ajá. Añadimos un poquito. Vamos agregando acá. ¿Eh? Esto es simple, con la mano. Sí. A meter, a meter. Ahí va. Una vez que metemos todo el relleno, lo pueden, con unos escarbadientes o mondadientes o palillos, como quieran decirle, lo pueden cerrar para que no se salga el relleno. Claro. Pero este relleno es muy raro que se salga, ¿sí? Ajá. Entonces, mirá, digo acá, simple. Vamos, una vez, por nuestro leche, ¿sí? Huevo. Y mostaza. Y mostaza. Lo vamos a aplastar. Esto es importante. Es un gesto técnico, sería de aplastar, de golpear. ¿Te acordás que antes de las abuelas, a la mañana, vos sentías? Sí. Ah, para que era la famosa milanesa. Había martillito también que tenían. Claro. Pero arrancaban temprano, ¿viste? Ahora todo eso ya no pasa, digo. La olla de barro. Lamentablemente ya no pasa todo eso. Pero bueno. Los que hacen milanesa de temprano, se los recomiendo. Comprar una buena carne, milanesita, la empanan y una vez que está, la mandamos al horno. ¿Sí? Está derecho. Está derecho. Frita no, la haces al horno. Puede ser, si les parece bien frita. Más salita al... Claro. Mirá, es una buena... voy a acotar algo a lo que estás diciendo porque vos dijiste es más sanita naturalmente. Y la gente cree en su convicción que la fritura es un tipo de cocción menos sana que el horno. Por convección, ¿no? El calor que va rodando. Para el panorama y todo eso también. Para todo en general. Pero la realidad no es así. ¿Ah, no? Una buena fritura que no supere... Lo importante de la fritura es que no supere los 180 grados. Es decir, no hay nada más sano que cocinarlo en el propio aceite. De hecho, ¿te vas a acordar lo que te iba a decir? Porque las abuelas en el campo cocinaban en la misma grasa del animal. Sí. Y es mucho más sano. Porque al no superar la grasa, insatura más tarde, digamos, y al no superar los 180 grados, ese es el problema, no insaturar. Pero después, la fritura es una muy buena cocción siempre y cuando cuiden que no supere los 180 grados. O sea que es parte de una cocción, no es mala. Ah, mirá vos. Es un buen mito que acabamos de... Está muy bueno. Vamos de mistificando algunas cositas, ¿sí? Menos 180 grados. Menos 180 grados. ¿Pasemos la receta? Pasamos la receta, dale. Vamos a la querida receta de nuestro querido Cristian Ponce de León de las costaletitas estas de cucho. Con cremos lata de miel y batatas glaseadas. Bife de cerdo con hueso, dos unidades. Harina 3-0, cantidad necesaria. Inglesa para empanar, también cantidad necesaria. El pan rallado 200 gramos. Y después para empanar la inglesa es así. Huevos, 100 centímetros cúbricos, una cucharadita de leche, mostaza, si se puede de Dillon mejor, sal y pimienta también a gusto. Así que, y ahora que vamos con la boñato y el... Perfecto. Sí, sí, sí. Te contaba lo de la inglesa. El famoso chef Bartolomé Scappi, en el siglo XVI, fue uno de los cocineros de la realeza. Mucho de nuestras cocinas... ¿De dónde era? De nuestras cocinas, Bartolomé Scappi francés. Gracias. Una de nuestras cocinas viene mucho de Francia, la cocina madre, de paso le mando un gran saludo a mi gran maestro. Pero bueno, mucho de la cocina francesa tiene que ver con eso y los cocineros que estaban en la realeza, justamente fueron los que fueron dejando muchas recetas. El empanado que nosotros conocemos para la realeza viene de Bartolomé Scappi, así que un lindo recuerdo. Muy bueno. Hoy viene como de recuerdos. Recuerdo de Petit. No, de recuerdo, me llama la atención a veces. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un almíbar, que el almíbar se compone de azúcar y agua. Agua. A mí me gusta mucho hacer almíbar de partes iguales de azúcar y agua, pero en general siempre es mayor proporción de azúcar, supongamos 100 gramos, 50 de agua, sería la mitad. Pero a mí me gustan partes iguales. Pero bueno, a ustedes hagan lo que les parezca. Vamos con el almíbar, lo calentamos y acá viene uno de los secretos de los chefs. En principio, mucho lo que pueden hacer es agregarle el almíbar, anís estrellado, clavo de olor, no sé si te gusta mucho. Los árabes, una de las cualidades que tienen en su cocina, a mí me gusta mucho la cocina árabe, es la cantidad de especias. Muchas especias, se llaman bajarat en árabe. Son más de ocho combinaciones de especias. Bueno, vamos a cortar entonces, mirá, te voy a mostrar lo que decía hoy. ¿Ves? Ahí se ve bien. ¿Ves qué colorcito, Diego, que tiene esto? Está buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Está precocido esto o no? Esto sí, lo que hacemos... ¿Hervir? Sí, buen dato porque vos me retan. Lo que hacemos simplemente lo llevamos a hervir. A partir de un líquido frío, cuando llegue a árbol, ya tenemos nuestras batatas o nuestros boñatos. Esto está bueno para un evento, para esperar amigos, ya lo tengo preparado. Bueno, pero miren ahí la diferencia de color, que es lo que más quería mostrar. ¿Sí? A ver. Ahí está, perfecto, la batata, muy bien. Qué lindo, bueno. Ahí va. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿ven que esta es más oscura? Más como una zanahoria. Bueno, esta va a tener muchas más propiedades que la batata. Mirá vos. Común, ¿sí? Entonces, vamos al almíbar de nuevo, lo podemos aromatizar con lo que quieran. Si quieren, acá le pueden poner café. Ah, también. Pimienta, sal engorda, sal gorda, ¿sí? Le pueden poner lo que ustedes quieran, guantró, jerez, algún tipo. No me imaginaba. Es un almíbar que después va a tener, bueno, ese aroma cafetoso, como puede ser una cerveza negra, que va muy chocolatosa, de hecho el chocolate también va muy bien. Así que acá lo importante que quiero decir a todos los que nos miran, que nos siguen, que son muchos, digo, son cada vez más, es que anímense a experimentar, ¿sí? Y a equivocarse todo lo que más pueden. En la vida hay que equivocarse para aprender, ¿sí? Exacto. Entonces, vamos con las batatitas y con los boniatos, que están muy buenos, te digo, y además están económicos. Así que vaya, señora, señor, a comprar y a tener acá en el almíbar nuestro boniato. Ya pusimos a calentarla bien, perfecto. Bien. Pusimos a calentar nuestras costeletas, ¿sí? Sí, sí. Y ahí vamos. ¿Cómo entra esta miel? Bien, bien. Te traje, te traje, sí, exactamente. ¿De dónde es esto? Es miel es banal, los hacen en la isla del Paraná, ¿sí? Es miel Honey and Grants. La verdad que es una empresa muy buena, es agroecológica. Es agroecológica, es directamente del panal. Mirá, de hecho, vamos a probarla, digo, ¿querés tenés más? Sí, obvio. Vamos a probarla. Soy fan de la miel. Sí, y bueno, acá te trajimos para obsequiarte una miel, pero mirá, esto prácticamente es como oro, ¿no? Es oro en polvo. Mirá, probala, ya lo van a probar todos. Es muy rica, es exquisita. Además que se hace bajo un ambiente hostil, con nada de, ¿eh? Ningún agregado químico, así que está buenísimo. Los chicos ya están prontos a certificarte, lo pueden ver en la página web, Honey and Grants, y bueno, ahí buscan la miel, muy buena. ¿Qué va? Vamos a hacer entonces ahora nuestra gremolata. Que va a ser para nuestro cerdo. Tenemos por ahí, para rayar, no sé si está por ahí. Bueno, tenemos un poquito de perejil. Un poquito de ajo. Vamos a aplastar siempre el ajo, esto se llama ajo de crassé, en francés. ¿Te sigue regalando el perejil en la verdureña? Sí, claro. ¡No, no! En la verdureña no. Son todos los chicos, ¿se acuerdan? Pero te dije sí, claro. Porque como te veo romántico siempre, pensé que ibas a decirme, ¿regalás perejil? No. Yo he regalado perejil a mi... No voy a contar secretos íntimos que no tienen nada que ver, pero he regalado. No hay nada más lindo que regalar un ramo de perejil de vaca. Pero escuchame. Y de paso que te cocine, ¿no? Que te cocine algo. Ahí vamos, perfecto. Vamos al ajito. Acá lo que vamos a hacer es agregar un poquito de aceite. Vamos a sacar el perejil. Vamos a agregar un poquito de aceite. Común, aceite común. Aceite común, sí. Vamos a agregar a esto el ajo, bien picadito, o más o menos picadito. Depende como cada uno le guste. A mí me gusta todo medio grotesco. No soy tan detallista en cuestiones... ¿Las formas? Sí, me gusta presentar bien, sí, pero no soy tan... ¿Lo perfecto, lo imperfecto? Se mide por la voluntad, no tanto por cómo es. Bueno, un poquito de perejil. Sí, ahí va. Porque creo que no hay nada perfecto. Digo, ¿viste esas cosas que te dicen? Bueno, no hay muchas cosas demasiado perfectas. Limón también, ralladura. Le vamos a poner un poquito de ralladura de limón. Y jugo también. Y ya tenemos nuestra gremolata preparadita, que esto al cerdo le va muy bien. Y por supuesto, ¿qué le falta a esto? La miel. La clave. La miel. Bueno, esta ralladura de limón, además de la ralladura, le vamos a poner el jugo. Entonces, ya tienen una buena gremolata. Bien, bien rica. Vamos a cortar el limón. Vamos a ver que no entre... Bueno, no tiene mucho... Ahí va. ¿Le ponés un poquito de limón? Bien. Perfecto. Limón y sal también. Muy bien, podría ser. Claro. Ahí va. Esto le va a dar un toque al cerdo, Diego, que te va a parecer increíble. Ajá, mirá. Increíble, increíble. Y venimos con la miel. Qué bueno eso, che. La miel de mi amigo Bazán Richibut, que está muy buena. La ponemos acá. Qué riquísima, ¿eh? ¿Cuánto le pones? Ahora vas a ver lo que es esto. Y una buena... Siempre hay que ser generoso. En la cocina, la generosidad es parte... ¿Prefieres más que menos? Sí. Sí. Lessing more es una frase que para mí no funciona tanto, ¿eh? Menos que es más, no va conmigo. Para mí es más. Es más. Es más. Con tu mente, que sí. Sí, sí, tal cual. La cocina hay que ser generosa. Bueno, vamos con la recetita de esto, ¿querés? Ahí estamos. A ver. Mientras va mezclando. Es así. Las costellitas de cerdo de rellena con crema o lata de miel y batatas glaciales. El relleno va con vegetales, que son morrón, zanahoria, zucchini y cebolla. Aceite 50 gramos por cada bife. ¿Eh? Muy bien. Y después tenemos la salsa crema o lata de miel. Perejil fresco, un puñado. Orégano también. Ah, orégano no pusimos, pero también ajo, dientes picados, dos unidades. Es una cáscara de limón, una cucharadita, jugo de limón de medio, ¿eh? Miel también, una cucharadita, pero le pusimos dos o tres, como corresponde. Aceite 100 centímetros cúbicos, sal gruesa, una pizca, y pimienta también, media cucharadita. Y tenemos otra más, las batatas glaciadas y los boñatos. Un poquito manteca. Batatas grandes, dos unidades, hicimos una y una, en realidad. Una batata y un boñato, agua 100 centímetros cúbicos, azúcar, como de 50 gramos. ¡Zúcar! Ahí está, sí, sí. Una cucharadita de manteca y pimienta molida, media cucharadita. Ahí vamos, ¿eh? Bien. Muy bien. Vamos al... ¿Y ese qué le vas a poner ahí? Por último le voy a agregar un tomillito. Un tomillo también, excelente. ¿Veis? ¿Te gusta el tomillo? Señores, nos vamos a un pequeño...